Hola, mi nombre es Laura Flores y estoy aquí con Christopher Day de Stacktech en la Tercera Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos. Christopher, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Christopher, ¿cuál es el objetivo de Stacktech al estar en esta Cumbre de Innovación? Bueno, esta es la primera vez que participamos en este evento. La verdad, supimos de ello a través de Plastimagen, nos llegó la noticia. Y lo que estamos viendo es que hay muy buenas presentaciones y aparte la audiencia que viene aquí son de empresas muy importantes en México. Algunas de ellas son clientes ya de nosotros, otros no, pero creo que encontramos una muy buena manera para prospectar y aparte estar presente con ellos y que nos hagamos, o sea, hacernos vistos en un evento así. El día de mañana tienes una presentación en el tema de empaque de pared delgada. Cuéntanos un poco de qué se va a tratar esta presentación. Sí, así es. Mañana tengo una presentación. Realmente habla de las tecnologías que puedes aplicar para disminuir el peso en un empaque de pared delgada. Algunas son tecnologías nuevas, algunas son tecnologías de otras áreas que no se usaban en el empaque. Entonces, algunas son sencillas, no son complejas. Unas son por diseño de pieza, otras son como agregados que le agregas a la inyección y otras son por diseño de molde. Christopher, ¿cuál es la ventaja de los clientes al trabajar con Stacktec como su proveedor de moldes? Pues, mira, las ventajas son varias. Nosotros ya tenemos aquí en México y toda Latinoamérica, pues ya más de, digamos, más de 25 años en el mercado. También estamos prácticamente en la zona de comercio libre dentro de los tres países, Canadá, México, Estados Unidos. Estamos presentes localmente, ya tenemos, o sea, dos personas aquí atendiendo los clientes. Próximamente estamos también hablando de meter ya servicio, una persona, un técnico para dar asistencia en arranques de moldes o asesoramiento de mantenimiento de sus moldes. Igualmente también la gente que maneja los proyectos en planta y que tenemos allá, los project managers, por decir, son gente latina que habla español. Entonces, cuando van los clientes a la planta, se sienten cómodos en el sentido de poder mandar sus técnicos y poder tener esa confianza de poder hablar en español con ellos. Aprender lo que se tenga que aprender y hacer los procesos de aceptación de molde en su mismo lenguaje, ¿no? Entonces, no se sienten tan intimidados. Y, bueno, pues también Stacteco ofrece muchas tecnologías muy interesantes que podemos combinar para ofrecer soluciones únicas, soluciones de alta productividad, soluciones de reducción de peso, que es ahorita una de las cosas que más nos empujan nuestros clientes. Y somos una empresa que constantemente estamos creciendo, innovando, sacando nuevas, o sea, nos consideramos como en un frente tecnológico, no nomás somos un taller de moldes, ¿no? Somos un taller donde ofrecemos soluciones que podemos darle al cliente, sino no más bien que nos pidan qué hacer, sino más bien poder darles algo que ellos realmente a lo mejor no habían pensado cómo hacerlo por todo el repertorio de tecnologías que tenemos disponible. Excelente. Una de las tecnologías insignes de ustedes ha sido la tecnología de moldes tipo Stack o moldes apilables. ¿Qué tal ves tú, digamos, la penetración de esta tecnología aquí en América Latina? Ah, muy fuerte, muy fuerte. La verdad, sí, es correcto. O sea, Stacteco en sí son dos nombres que usamos. Stack como el conjunto de insertos, eso le llamamos stacks, y Stack, de stack molds, uno de moldes apilables como mencionaste. Se ha penetrado muy bien en Latinoamérica, en México, en otros países también, en Colombia, en Brasil, en Chile. Tenemos esa tecnología de moldes, ¿no? La cual, pues, brinda muchos beneficios, ¿no? En el sentido de que puedes disminuir el número de máquinas que necesitas, disminuir tu espacio, incrementar tu productividad en un mismo sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí brinda bastantes beneficios. En la feria acá pasada, ustedes presentaron una tecnología de pared ultra delgada, que permitía, pues, un ahorro significativo de peso en los productos. ¿Es posible para un proveedor, un dueño de marca, acudir a ustedes para solicitar apoyo en la asesoría, en el diseño de productos orientados a obtener este tipo de reducciones de peso? Yo creo que te refieres a la tecnología de trim, correcto, ¿verdad? Sí, en realidad, podemos tomar, porque realmente esa tecnología es el diseño de pieza, ¿no? El diseño del producto. En el molde simplemente es lo que conlleva la superficie de moldeo. Claro, en el estudio de esa aplicación tienes que hacer estudios de llenado y determinar, asegurar que llene correctamente y llegar a los límites, ¿no? Luego podemos hacer estudios de factibilidad de FEA y análisis en el sentido de los esfuerzos y a lo mejor compararlo con el actual o qué sé yo, ¿no? Obviamente es un diseño más ligero, sí pierde algunas propiedades, pero no tanto como si estuvieras aligerando todo el envase por su completo, solamente por espesores, ¿no? Pero sí, obviamente, claro, nuestro incentivo es que los clientes vengan y hagan el producto con, el molde con nosotros, ¿no? O a lo mejor podría hacer una conversión de un molde que ya tienen, porque es tan sencillo en el molde que no necesitas hacer el molde completo, puedes hacer el cambio de, digamos, ciertos insertos, por nombrar los corazones, ¿no? En el molde, podrías cambiar eso con el trim, design y ya. Excelente, que super, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¡Gracias!